Yo soy el Molusco de Puerto Rico, esta es el Molusco TV, gracias por estar aquí conmigo todo el tiempo, tengo tres invitados increíbles, mucha gente se va a sorprender a quienes voy a estar entrevistando, aunque ya en el pasado he hecho entrevistas como estas, pero nunca presenciales, así que los tengo aquí con uno de ellos, tuve supuestamente un atercado según la gente, la realidad de caso es que al contrario no es ningún atercado, nos une una buena comunicación y nos comunicamos de vez en cuando y me agrada el éxito de los tres, dos son puertorriqueños, dos dominicanos que demuestran claramente la unión entre Red y PR, así que los voy a recibir, ellos son artistas independientes, o sea solistas cada uno pero se unen muchas veces a hacer temas, a hacer discos, a hacer conciertos como ahora en Puerto Rico que acaban de salir de un concert increíble en el Coliseo de Puerto Rico. Quiero presentarlo, una entrevista pero a otro nivel donde le voy a estar haciendo preguntas pero duras, ¿por qué no? Esa es la que hay, yo tengo a Funky, Redimido y a Alex Zurdo. ¿Qué es la que hay, Corido? ¿Todo bien? Dímelo, Alex. Perfecto, todo bien. Tranquilo. En casa, tranquilo. Muy bien, ¿Redimido? Barón, bendecido y contento de estar aquí, gracias por la oportunidad papá. Siempre, esa es la que hay. Y yo feliz de estar aquí a ver cuándo es que Redimido te va a tirar el primer. Tú sabes que vamos a arrancar hablando de eso, que la gente posiblemente, ah, ya lo vamos a, la verdad es que la realidad del caso es que te tengo que confesar, ahora, cuando sacaste la canción donde me mencionas. 60-40. Déjame decirte, yo soy fanático de cómo tú verseas, yo soy fanático de cómo tú montas las canciones, de cómo tú rapeas. Me lo tripeo porque hay poco de eso hoy en día. Hay un poco, bueno, hay muchos raperos, sí, pero por lo menos que yo conozca mi zona, no, no, y me gusta, porque hay actitud en tu voz. Entonces, de repente, cuando escucho la canción, me parece increíble, de repente me menciona, empezaban los poscateros en RD, le manda fuego a Molucos Redimidos, y le manda fuego a Molucos, yo nunca lo vi como un fuego, yo nunca lo vi como un fuego, esa esquina, yo lo vi como que, mira, si, ¿cómo que decía la barra? Y si lo que buscas era, a ti que tienes miedo y buscas cómo mitigarlo, dime lo que buscas y te diré dónde encontrarlo, pero no confunda lo que quieres y solicitas con lo que verdaderamente necesitas, porque la ansiedad de estos días no se cura con la página de Santiago Matías, no son teorías mías, la sanidad de tu ansiedad dependerá de quién confías, y si lo que quieres es carne, ahí está Don Miguelo, para brindarte un corte especial. Estábamos hablando de todo lo que pasaba en ese tiempo. En la pandemia, en el momento de la pandemia. Y si quieres criticar pastores y a Donald Trump, en Puerto Rico tienes a Jorge Pavón. ¿Sabes qué? La idea de decir Jorge Pavón hace que, estratégicamente, yo una vez hablé contigo y te dije que los genios en mencionar nombres en canciones, uno para hacer daño, que no, o sea, no lo maquilla, que es un tipo para tirar, que es Eminem, y el otro yo decía que era Vicosí, Vicosí es el artesano de mencionar nombres sin faltar al respeto, y eso fue lo que yo hice, dar una referencia de un individuo que está en un momento bien candente en las redes sociales, dando la cara, trabajando mucho, pero va a utilizar el nombre de pila del individuo para que la gente investigue más. A mí no me gusta ponerle a la gente la cosa así como de repente. Y en esos días estábamos en tiempo de política, estábamos en situaciones que si pastores ayudaban o no ayudaban, en situaciones por las que Puerto Rico, había muchas cosas pasando y yo pude tener una conversación contigo que para mí fue una conversación inolvidable. Yo creo que si los seres humanos pudieran tener el valor de hablar de esa manera, el mundo no fuera tan polarizante. Y con honestidad, o sea, también eso es tu opinión. Las opiniones se respetan y no siempre tenemos que andar en una pelea cuando alguien opina distinto a uno. Podemos tener ideologías distintas, pensamientos distintos, creencias distintas. Pero yo creo que estamos en una época, por lo menos yo estoy en una época de mi vida, que yo no sé si la gente se ha dado cuenta, pero yo estoy en menos tiraera que nunca. Siempre le voy a atacar el gobierno y la política porque mientras haya corrupción, mientras haya desigualdad, yo tengo voz, yo le voy a matar fuego. Pero en el caso de nosotros aquí, la gente quería que nosotros pedigramos. La gente me escribía, dijeron, no te dejes, no te dejes de redimido. Yo dije, yo estoy aquí por eso, yo estoy aquí. En tu propia página, yo veo los comentarios, la gente dice que, bueno, moluco, prepárate que redimido es medio gallito. Yo no soy medio gallito, es que siempre, no, a lo mejor por la honestidad, por la manera de hablar y de ir directo, que también recibo también mi fuetazo por esa misma razón. Porque el que se pone los pantalones para ser directo tiene que aguantar que sean directos con él también. Ya que empecé contigo, redimido, los otros días tuve una conversación con una persona, yo tengo muchas amistades en República Dominicana, trabajo mucho en el redes. Acabo incluso de terminar una serie en República Dominicana, que va para pantalla original, con Raymond y Miguel, Chedi, o sea, un elenco increíble de hermanos dominicanos, que son comediantes increíbles. Me invitaron, voy a estar en unos capítulos en esa serie y estaba teniendo una conversación con varias personas y no sé por qué surgió tu nombre. Y, ah, creo que era porque estábamos hablando de los conciertos que están en Puerto Rico en estos días. Y yo dije, ah, sí, pues va Alex Zulo, va Funky, con Redimido, ha hecho un dúo increíble. Y entonces empezamos a hablarle a ti. Y alguien del grupo, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, pero quiero que me confirmes tú, si tú te sientes así, sientes que es real. Y me dijo, bueno, en Puerto Rico quieren más a Redimido que en su propio país. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, no, no sé. Pregúntale a él cuando lo tengas de frente. Y yo le dije, bueno, yo no siento eso porque yo no lo sé, porque yo no estoy en República Dominicana. Pero yo sí sé que Puerto Rico te adora. Puerto Rico te ama y cada vez que sale con... O sea, tú has hecho Choliceo solo. Claro. O sea, y no has hecho conciertos enormes así en República Dominicana. No. ¿Cómo trato de...? Mira, voy a tratar de ser rápido con la respuesta, pero... Sé que es una pregunta difícil porque es tu país. Sí. Yo no puedo decir que Puerto Rico es el país que me quiere más que República Dominicana. Pero el amor de Puerto Rico es un amor con menos celos que el dominicano. El amor que me tiene el público dominicano es un amor como de... Y nosotros, ¿cuándo? Pero cuando yo voy, ¿qué pasó? Y le dedicaste un álbum a Puerto Rico y a nosotros, ¿cuándo? Le dediqué un álbum completo a mi país que se llama Operación RD. Un disco que toca cosas patrióticas, muy nacionales, muy culturales y sobre todo el mensaje cristocéntrico que me representa. No fue respaldo igual que acá. Entonces, hay un celo de... ¿Cuándo vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Estás visitando a tu familia? ¿Estás aquí? Hay como... Es un amor un poquito menos saludable que el de Puerto Rico porque el amor de Puerto Rico es más sacó un álbum, vamos a comprarlo, vamos a verlo al choliseo. No sé si me explico. Me aman de igual manera. Yo salgo por la calle en mi país, la gente loca se siente orgullosa de mí. Yo en mi país, yo tengo cero privacidad si voy a un hotel de vacaciones y lo digo en algún sentido de la palabra. O sea, yo me siento a comer un desayuno y yo tengo que tener conversaciones con la persona y tener paciencia y bregar con eso. Dios me dio una esposa que también sabe bregar con eso y que aguanta ese tipo de estilo de vida. Me ama la República Dominicana, pero en Puerto Rico no solamente se me exige, sino que yo saco un álbum y la estadística dice que donde más compran mi música, comprada originalmente, es en Puerto Rico. Que donde más pagan un boleto sin importar es en Puerto Rico, en comparación de esos dos países que estamos hablando. Y eso es algo que yo no lo puedo negar. Y Puerto Rico hace más ruido o digo, en mi país se hace más eco de los éxitos de otros dominicanos seculares. Los demás medios y gente de comunicación se enteran de lo que yo soy, pero no represento a voz pública ese dominicano que hizo esto, que hizo esto, que hizo lo otro. Sino que el ruido se inclina siempre hacia un mismo lado. Pero el respeto que me tienen todos esos comunicadores y el país dominicano en general es maravilloso y maravilloso. Yo creo que eso es en general. La respuesta fue increíble. Pero yo creo que esto es en general. Yo no creo que sea nada más en República Dominicana. Yo creo que aquí en PR... A mí me pasa al revés. A mí me pasa al revés. Allá, a veces los conciertos son mejores que acá. De repente Funky va a República Dominicana y se llenan mal los conciertos. Ale Sulu no puede decir nada de eso. Ale Sulu está de dos lados igual. Lo que pasa es que él se casó con una dominicana. Se casó con la hermana de mi esposa. ¿En serio? Se quedó en familia. Yo pensaba que tenía el récord. Oye, yo tenía un récord. Yo me casé en 11 meses de tarde. De tarde no vio conmigo con mi esposa. 11 meses. Yo dije, no aguanto más. Demasiado lejos. Nos casamos. Le presentó a la hermana y me rompió el récord en seis meses. ¿Ocho? En ocho más. Y tú, en tu caso, ¿tú estás casado? Yo lo que llevo... Yo me casé los otros días. En octubre me casé. Ah, tú estás empezando. Estás en una luna. Yo lo que llevo son 30 años nada más. Ah, 30 años de matrimonio. Se volvieron a casar. Ah, se volvieron a casar. La renovación de... La renovación de... No, yo no sé cuál es. Yo no me acuerdo ni de qué color ya es. Boda de oro cuando tienes ya... Sí, no, ya a los 50. Sí, que ya... No hay camas separadas y todo. Es que nosotros nos casamos... Exacto. Exacto. No, mi esposa y yo nos casamos chamaquitos. Éramos... Teníamos nuestros primeros hijos a los 16, 17 años. ¡Guau! Sí. Y entonces, pues nunca tuvimos como que la boda que siempre quisimos tener. Y ella este año... El año pasado quería hacer una fiestecita porque cumplíamos aniversario y decidió... ¿Y ahora viven solo en la casa? ¿Había sus hijos? Ah, ya... No, sí. Ya nosotros estamos... Maravillosos. Que son por las noches de donde están, están tranquilos. Sí, y ella viaja conmigo para todos lados. O sea, estamos viviendo otra época. Es otra cosa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No sabía que en el caso tuyo en República Dominicana tenías más apoyo que acá en Puerto Rico. Y yo creo que no solamente en República Dominicana, en otros países... Por ejemplo, dame países. En todos. En todos. Argentina, Guatemala... ¿Sabes? Tú vas a cualquier... Y... Pero yo creo que es normal también. Es que aquí también hay muchos. También. Y se divide como que... Sí, pero lo que yo estaba queriendo decirle y te diste un punto bien clave, o sea... Me metiste en medio con esa pregunta, pero... Pero bueno, no es sabroso. Yo estoy tratando de no meterme por esa línea. Todavía estoy aquí parafraseando en mi mente. Ya lo sabes. Todavía te han analizado su respuesta. Sí, sí, sí. Y yo estoy tratando de evitarlo, pero... No, no, pero es que di un punto bueno. Y es que los medios seculares no promocionan tu éxito. No promocionan tu éxito y me tengo que incluir. Yo nunca he puesto en mis redes sociales que Fonky tuvo un concierto lleno en República Dominicana. Y tú hagas razón. Yo acabo de tener un concierto en El Salvador. Me metieron, qué sé yo, más de 10.000 personas. Y yo no me enteré. ¿Entiendes? Sí, sí. Este Puerto Rico no se entera. Y yo no es que él tenga problema con darle promoción a cosas de la palabra de Dios. O sea, porque yo siempre lo he hecho. Yo lo estoy entrevistando a ustedes. Esta entrevista surgió porque yo quise hacerla. No porque aquí nadie me llamó. Mira, para que nos entreviste, para que siga en el concierto. Porque esta entrevista incluso está saliendo después de su concierto aquí en Puerto Rico. Así que esto no es para promocionar su concierto. Es porque realmente yo quería tener unas conversaciones con ustedes. ¿Entiendes? Así que yo no tengo ningún problema con eso. Pero creo que debemos, como medios de comunicaciones masivos, darle un poquito más de seguimiento a carreras como las de ustedes. Creo yo. Y es verdad porque no surge. A mí me pasa. Pues yo no sé si es que también nosotros no hacemos como que intención. El trabajo para que se vea. No es que no nos importe, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me han nominado a los Latin Grammy dos veces y yo en Puerto Rico nunca lo mencionaron. Pero eso yo como que no... Cierto. Y a él también. A mí sí. Perdón. A ti sí, pero es porque tú haces... Eso es porque Alessu lo hace el trabajo. Yo sí tenía una relación interpública. Yo no sé por qué no la querés pagar. Pero no fue porque lo causé. Porque sencillamente, no me acuerdo en qué canal de televisión estaban anunciando los nominados que salieron de Puerto Rico para el 2019. Por eso a mí me pasó. Mencionaron a todos los de Puerto Rico como los amigos. Menos a ti. Ah, pues a mí sí. No sé. Oye, y te voy a ser bien honesto. Cuando yo escuché tu nombre por primera vez, Funky, me metí. Yo conozco nunca a Funky. Conozco a Funky. Ah, Funky. Sí, sí, sí. Y yo, ¿quién es Funky? Pero es puertorriqueño. Entonces, cuando te vi tu foto. Pero él es boricua. ¿De dónde tú crees que yo soy? De Michigan. No, porque yo soy de Corozal. Sí, pero full. Pero tú le dices a alguien. Pero obviamente tú no tienes la oportunidad de Corozal. Pero es que si tú vas a Corozal, vas a encontrar a mucha gente así. Ahí arriba en Barranquita, Corozal. Y aunque no lo quiera, en Dominicana hay un lugar que se llama Constanza que aparece en Palo de Gente. Sí, es mucho blanco, claro que sí. Mucho nicho, mucho nicho. Definitivo. Entonces, ¿me estás contando? Ah, pues sí. Eso fue... A mí sí, perdón. Perdona, Sae. No fue intencional, pero sí estoy de acuerdo con eso. Creo que es sencillamente el hecho de no ser expuesto. Quizás, como quisiéramos, nos da esa oportunidad de poder estar más en el medio. Que la gente pueda conocer más acerca de nosotros. Y no solamente de nosotros. De a quién representamos, que es lo más importante. Exacto. Y lo que estamos tratando de exponer. Pero nada, le damos con todo. Yo creo que estamos claros de para quién lo hacemos por encima de números y eso. Exacto. No me quiero poner tan espiritual, pero es una realidad. No, pero es verdad. Yo creo que quizás por eso es que nosotros nos empujamos mucho. Porque realmente nosotros no queremos que la atención sea tanto para el funk y redimido, al estilo, sino para lo que nosotros representamos. Y hay una satisfacción. Y no siempre ese mensaje es bien recibido en todos lados. No todo el mundo quiere escuchar eso. Y hay una satisfacción, aunque, digamos, Moluco no sabe que él está nominado al Grammy, que llenamos tal estadio, aunque no lo sepan. Que supone también que nosotros nos movamos para que él no sepan. Pero hay una satisfacción interior. Tú sabes lo que está pasando realmente, a pesar de lo que el mainstream está mostrando. ¿Me entiendes? Porque ustedes tienen un trabajo que hacer. Ustedes tienen que hablar de lo que la gente anda interesado en la calle. Y eso nosotros lo entendemos súper bien. Pero la segregación entre los cristianos y los seculares, esa segregación de, ah, eso es el mundo de ellos por allá, y este es el mundo de nosotros aquí, son pocos los comunicadores que rompen con eso. Y yo te quiero agradecer, porque cuando tú hablas con nosotros, aunque no digamos, Cristo es el Señor, Salvador del Universo, está hablando con personas que representan eso. No, no, y se puede decir, no tengo ningún tipo de problema con eso. Pero hablando de eso, de esta segregación, detesto la segregación. Ahora con esto de la pandemia, que empezaron a segregar los vacunados con los no vacunados, los vié terriblemente, los sigo odiando. Son muy peligrosos. Horrible. Los sigo odiando. Respeto el que no se quiere vacunar, respeto el que se quiere vacunar. Yo me vacuné, obviamente fue una decisión muy mía. Claro, claro. Pero tengo familiares que no se han vacunado, y también los respeto, y la decisión es muy de ellos. Así que, esto de la segregación es a mí, honestamente. No puedo decir la palabra, porque prometí no hablar malo en esta entrevista. Pero ya la gente puede imaginar qué palabra, y va ahí exactamente. Allá que la gente, si la quiere la... Nos van a la segregación, ¿cuántos años le estamos andando para atrás al tiempo? O sea, en serio. ¿Ustedes creen que el mundo secular no pueda vivir junto con el mundo cristiano? Es que nosotros vivimos en el mundo. Todos los días pasa. Lo que pasa es que por alguna razón los reseñan demasiado. Pero es que no todo el mundo en mi familia cree lo mismo que creo yo. Y como quiera sigue siendo mi familia. Claro, claro. Y nos seguimos viendo los domingos y compartimos, ¿entiendes? Y así pasa con nuestras amistades. Nosotros tenemos amistades que no son... De hecho, ¿cómo tú te vas a ganar a alguien? ¿O cómo tú le vas a hablar a alguien de lo que tú crees si no te juntas con esa persona? ¿Entiendes? Yo acabo de hacer un... Acabo de hacer un... Un junte con una persona para el 2022 en este canal. Que cuando la gente vea, la gente no lo va ni a creer. Y eso mismo, la persona me dice... Es que lo que pasa es que yo no puedo seguir hablando en el lugar donde yo hablo. Porque si yo sigo hablando en el lugar donde yo hablo, pues ya ellos están. Yo tengo que ir a lugares donde realmente no están y puedan escuchar. Por esa razón. Entonces, cuando yo le hice el acercamiento, le interesó mi acercamiento. Porque también me interesa, de cierta manera, también llevar el mensaje. Gente, yo soy yo y yo puedo ser un camaleón y disfraz... O sea, no disfrazarme, sino adaptarme a cada entrevista. Hombre, yo estoy adaptando a esta entrevista, pero a mí lo que me gusta de ustedes es que ustedes hablan normal. Ustedes no intentan realmente ser otra persona. Ustedes son ustedes, lo único que con una creencia de Dios y sus vidas dirigidas distintas. Es que yo creo que hay una... ¿Cómo se llama eso? Esa es una imagen, un estereotipo. Esa es un estereotipo. La gente piensa que los creyentes, los cristianos están... Nosotros tenemos personas que van a nuestros conciertos y nos dicen, guay, yo no sabía que esto era así. No. ¿Y qué tú querías? Mira, ¿cómo así? Porque ustedes pon pega. ¡Pá, dale! Lo que pasa es que nosotros somos seres humanos. Lo único que tenemos es una creencia y lo que decimos está basado en lo que creemos. Y tratamos de que las dos cosas vayan simultáneas. No es que decimos algo que no vivimos. Nosotros tratamos de que la música hable de lo que vivimos, nuestra experiencia. Pero seguimos siendo seres humanos. De la canción de hace tiempo que hice con Funky, que hay una parte que dice, puedo compartir con ustedes, pero sin caer en sus redes. O sea, yo... La tolerancia es un cuchillo que corta para aquí y para allá. Yo como creyente cristiano, yo puedo irme a jugar al baloncesto contigo. Me puedo ir a la playa contigo. Tú te puedes ver tu fría al lado mío contigo. Pero hay cosas que tú no puedes proponerme a mí. Porque ya me estás... O sea, tú no puedes venir a... Mira, varón, y la doña, déjate allá. Porque yo vengo ahora para... Exacto. ¿Tú sí me entiendes? Ahí tú estás. Ya está la doña que te va a hablar. La canción dice, acéptame, recházame, pero no quieras cambiarme. Como yo también no puedo decirte, ah, no, no te tomes tu cervecita porque estás al lado mío. O sea, yo no... La tolerancia es un cuchillo que corta para aquí y para allá. Pero yo puedo janguear con gente que no es cristiana. Compartir con ellos, hablar con ellos, reírme de chistes que son, para mí, intermedios. Que no estoy dando un mal ejemplo porque me reí de ese chiste. ¿Me entiendes? Y hay chistes que lo puedo tirar. Si es mi abuelita y los viejitos que siempre salen con una cosa bien interesante, digan lo que digan. También me explotó de la risa. Entonces, la gente tiene ese estereotipo de que piensan que nosotros no queremos mezclarlo. Nosotros mezclamos con todo el mundo, pero hay conducta que no la vamos a hacer. Y la persona no se puede sentir incómodo porque no la hagamos. Y si se siente incómodo, tiene que bregar con eso. Y nuestro fin es, la última hora, que, como dice la palabra, que tú no me conviertas a mí, sino que yo te convierta. Y ese siempre va a ser el fin. Pero para eso tengo que juntarme. ¿Me entiendes? O sea, que la influencia sea mayor de este lado hacia allá que de allá para acá. Ese es el fin. Pero tiene que haber eso. Si no, yo lo puedo entender. Y en este caso, o sea, ustedes visten como posiblemente vista yo. Yo no sigo, yo no estoy en los caminos del señor. De hecho, él se tiene que convertir. Estaba mirando, porque, por ejemplo. Ok. Estaba viendo que... Que Molusco, Willy y yo, estamos bien, pero dale. Eso no está bien mal. Sí, está, bueno. Tiene una parquillita de tenis ahí, de una parquillita. No, pero son nice, son nice. No, no, no. Son nice. Estamos ahí, estamos ahí. Sí, es verdad, es verdad. Son nice, el pantano es tan chévere. Brincacharco. Esa es la moda. No, no, son brincacharco, tú sabes. Esa es la moda. O sea, no, pero está... Pero este es el más fashion de todos nosotros. Yo soy muy rapero. Quiero que sepan, no sé si esto se sale en la entrevista, que el Molusco se ve por lo menos dos veces más flaco de como lo estás viendo. Exacto. La televisión no ayuda, mano. No me imagino tu cachete de mí. Por eso te estoy diciendo. Gente, somos más flacos de lo que nos vemos. No, no, no. Sí, no, siempre aumenta. Las cámaras siempre aumentan como 10 libras, 10 libras, 10 libras. Mano, increíble. Otra persona. Estábamos hablándolo antes. Eso me dice, eso se... La gente que no me ve en persona, incluso estábamos hablando de eso, yo quedo desapercibido por ahí y la gente no me reconoce. Yo me pongo mascarilla, me gorro el peta, muchas veces me pongo hasta gafas y no me reconocen. La gente no está acostumbrada a verme así. Sí, sí. Son 109, 110 libras menos que tengo en mi cuerpo. No, definitivamente. Este, y no, no me reconocen. Brutal. No, para nada. A veces es chévere, porque a veces tú estás deprisa y no quieres que nadie te pare para hablarte de nada, ¿entiendes? Pero a veces tú estás por ahí, hola, este cabrón no me metes. O sea, ¿qué c***o te dejo de escucharme o de verme, c***o? Sí, ¿entiendes? Ay, pero hable malo, Dios mío, ponle un pita a esto. Ay, mala mía. Por favor, por favor. Sí, por favor, ponle, marca el pita, por favor. Mala mía. O sea, pero en el caso de usted, está hablando de la vestimenta, no hay ningún tipo de problema tampoco con la vestimenta, porque siempre también es. Pero, Malu, es que no hay tiendas de ropa cristiana. Exacto. No hay restaurantes que solamente le sirvan. Es que nosotros no queremos eso. Y me parece genial. Tenemos que comprar donde compra todo el mundo. Pero hay gente que son cristianos y no son así. Sí, son... Que son un poquito más a la antigua. Florabacuco. Bueno, y obviamente tiene... Florabacuco. Florabacuco de RD. Por eso me te tiran. Por eso me te tiran. No te tire pa allá, no te tire pa allá. Hay uno que te tiene el palo en RD, que te des de la madre. El favorito, es el favorito. Sueña con él. Me acuerdo, tú me entrevistaste. Sí, yo te pregunté porque el tipo le metió. Yo confrontaste bien fuerte. No, yo le entrevisté a él, pero ven acá, ¿por qué reconoce de mí? Yo soy un tipo tranquilo, que está en los caminos del Señor. Es que lo que pasa es que tú no me puedes decir a mí, o sea, hay un solo Dios. Entonces, muchas veces la gente habla como si fueran 15 dioses. Sí. Lo que pasa es que la gente quiere que, piensa que tenemos que estar de acuerdo en todo. En todo. En todo. Y si tú esperas estar de acuerdo en todo para hacer algo, nunca vas a hacer nada. Exactamente. Oye, si te puedes poner... Nosotros mismos, nosotros no estamos de acuerdo en todo. De hecho, por eso hicimos el álbum, es de uno. Nosotros no estamos... Nosotros... Somos diferentes. Somos diferentes, no estamos de acuerdo en todo, pero decimos, pero nos podemos poner de acuerdo en algo y hacerlo. ¿Entiendes? Por ejemplo, él le gusta Lebrón a mí, ¿no? Yo se lo he dicho siempre. Sí, sobre todo. 100%. ¿Usted es fanático de Lebrón? No, él. Es mentira. Oye, está negándolo como Pedro negó a Jesús. Jesús, como Pedro negó a Jesús, así mismo lo está legando. También Cristiano, me entiendo en un podcast, ¡qué terrible! Eso es el asilón de siempre. Yo creo que eso de la ropa, y lo digo con mucho respeto de los que piensan diferente a mí, creo que es un tema que ya deberíamos dejar. No, ya nosotros ni hablamos de eso. En términos generales, porque es que... Me da como arcaico, ¿verdad? Como un tema como que ya redunda en la misma tontería todo el tiempo. Ya lo hemos visto en el pasar del tiempo. Una persona con un disfraz puede decirte tantas cosas, pero a la larga su estilo de vida dice otra. Claro, yo siempre he dicho que la gente piensa que los que están con la corbatita son los más santos. Y yo digo, al contrario, era el capón. Yo tengo un tema que se llama Doña Religión, que no fue muy recibido por muchas personas, donde yo explico todo este tema. Un palo, un palo. ¿Verdad? Fue un tema confrontado. Bueno, el título del tema suena como que... Doña Religión, ¿cómo fue? Es más, si van a hablar de eso... Tú sabes lo más curioso. El tema trata de qué, literal, no lo he escuchado. De varias cosas. No se le está tirando a ninguna persona. Es simplemente a una... A una acción. A una manera de pensar que ha mantenido la iglesia durante tanto tiempo, digo yo, estancada. Creo que los jóvenes de este tiempo tienen la oportunidad ahora de, número uno, accesar a la computadora y leer todo lo que quieran y aprender y darse cuenta que muchas de las cosas que nos enseñaron que fueron buenas. No voy a decir que todas fueron malas. Claro. Pero muchas fueron basadas en una teología, pues lamentablemente, no completa, punto. Incorrecta. Y ahora, pues nosotros, no solamente a través de nuestras canciones, sino a través de nuestro estilo de vida, que es lo más importante. Creo que los frutos hablan más que eso. Exacto. Estamos mostrándole a la gente eso. Mira, ¿sabes qué? Tengo la gorra. Tengo estos telos que te gustan tanto, pero también tengo el Espíritu Santo. ¡Bomba! Ya tú sabes. Entonces, yo creo que los tiempos cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. O sea, nosotros seguimos creyendo en el mismo. Y lo único que hemos visto de las modas cambia. Ah, pues ahora es con tenis. Pues vámonos con tenis. Antes era con... Y no hay nada más impresionante. Cuando tú te topas con un tipo que tú... Ah, mirá, su tenisito. Claro. Su majoncito. Es una buena manera de conversar. Y de momento tú empiezas a hablar con el tipo y te das cuenta de lo que está yendo por dentro de la persona. Que la vida no se basa en lo exterior solamente. Claro. Yo creo que también... Y puedo estar de acuerdo contigo que lo dijiste. Bueno, que también me pienso en lo mismo. De que la iglesia ha fallado mucho en tratar de modernizarse para poder jalar a los jóvenes. Llega el momento en que tú le hablas a un joven de hoy de la iglesia y dice, no, yo no veo la iglesia. Tengo un amigo que tiene treinta y pico años. ¡Ah! Yo no veo la iglesia. Y le ven como si fuera su enemigo. Ustedes no ven como si realmente hay un tipo de... O sea, espérate, la iglesia no es tu enemiga. O sea, yo creo que la iglesia ha fallado. Y estoy hablando de la iglesia católica y de las demás doctrinas que existen a nivel del mundo que han fallado. Porque los que hay ahí son gente yenecana que están ahí. Obviamente porque todo el mundo sabe por qué están ahí, porque quieren creer, están en los últimos días, whatever. Pero muy pocos jóvenes. Yo que voy a la iglesia, yo no me considero joven. Yo tampoco me considero un viejo. Estoy ahí en el medio de la vida. O sea, cuando yo voy a la iglesia los domingos, que voy muy poco, pero cuando voy, cero jóvenes. Están mis dos hijos ahí. ¡Se acabó! ¡Se acabó! Entonces tú dices, pero pendiente. Esto es una horita nada más de tu vida. Sí. Pero no están pendientes. Ni les importa. Y eso es una preocupación. Claro. O sea, ¿cómo tú le haces creer a... O sea, ¿cómo tú le dices a un joven de hoy? Oye, tienes que prestar atención. Tienes que escuchar la palabra. Tienes que darle gracias a Dios. No pasa. No es en todos lados. O sea, porque por ejemplo nosotros vamos a muchos lugares... Basado en lo que yo veo en experiencia. Pero es muy real lo que estás diciendo. Pero a nosotros nos sorprende mucho cuando vamos a diferentes lugares que vemos... El aislamiento. ...masas de jóvenes cristianos, tú sabes, disfrutando la música, cantándole al Señor. ¿Sabes? Nosotros lo vemos, la diferencia. Yo creo que es lo que tú dices. Hay líderes que se han querido mantener... Se han preocupado más por la forma en que se hace que lo que realmente se tiene que hacer. Mira, Mauro, culturalmente, cuando la cultura domina en los lugares... Exacto. Casi siempre el evangelio o el cristianismo a través de lo católico es afectado. Puerto Rico y República Dominicana son muy parecidos a eso de que el evangelio tiene mucho de la cultura del país. Pero cuando tú vas a América Latina, te das cuenta que Puerto Rico ahora tiene otras ventajas. Culturalmente, la perspectiva que tiene el puertorriqueño, por ejemplo, para los conciertos. Para pagar sin quejarse. Sin decir, eso es cristiano, yo no voy a pagar por eso. Entonces, hay unos lugares donde tú ves que hay miles de jóvenes metidos en la iglesia, pero cuando se les habla de pagar cinco dólares, lo ven como cinco dólares en un evento cristiano. Diez dólares. Eso no es la palabra de Dios, la están vendiendo. ¿Qué pasa? Puerto Rico tiene esa ventaja que, gracias a Dios, con los años, como un país con tanto arte, con tanta música, que todavía aparece gente que piensa así. Entonces, hay sus ventajas y sus desventajas para los jóvenes. En América Latina, muchos jóvenes siguiendo al Señor en todo el sentido de la palabra, pero hay lugares donde todavía confronta un poquito la parte de la cosa que se mercadean dentro del evangelio. ¿Me entiendes? Porque el evangelio, no hay quien pueda pagar por él. La palabra de Dios, no hay quien diga que fulano está vendiendo la palabra. No hay manera de que alguien tenga el dinero para comprar ese mensaje. Pero hay cosas que se hacen dentro del evangelio, como el arte, como la música, que es un concierto como cualquier otro, un espectáculo. Yo le decía a un amigo, los otros días, la Biblia en sí, si tú vas a la librería, te la van a vender, pero no te están vendiendo el mensaje, te están vendiendo el trabajo. El costo. El costo del papel. Claro. Eso es lo que te venden, pero la palabra no te la están vendiendo. Igual nosotros, nosotros no vendemos el mensaje, vendemos el trabajo que hacemos. Que ya no os agure está la Biblia completa. Meterse en el estudio, hacer todo eso. Eso en un proyecto que te costó nueve dólares, pero a nosotros nos costó miles. Y tú tienes la oportunidad de darle nueve, pero tú no estás vendiendo el mensaje. Es, oye, de manera que yo presento mi mensaje. Brutal, brutal. La realidad es que hay taller. Hay taller para los chamacos de hoy. Yo no sé si realmente se logre, porque no los veo como que les importa o me equivoco. No, al contrario. Eso es lo que nos vamos a decir a nosotros. A nosotros nos importa mucho. A nosotros sí nos importa. Pero como a ustedes hay muchos o hay pocos. ¿Ustedes son los más o son los menos? Somos parte. Somos, yo creo que somos parte. Somos parte. Y Dios nos ha permitido ser líderes en nuestro movimiento. Sí. Nos ha permitido ser líderes, ser marcos de referencia. No solamente en lo musical, porque la música puede decir algo, pero también en nuestras vidas. Yo creo que Dios nos ha guardado en muchos, porque no es, no podemos dar mérito todos nosotros. Yo creo que la gracia de Dios nos ha acompañado y nos permitió que nos juntáramos por algo. Y eso ha provocado algo muy lindo con las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros. Definitivamente. Háblame un poco. Obviamente, tú has hablado infinidad de veces de tu juventud, de cuando estabas en el camino de las drogas. Yo creo que es parte de tu testimonio. Y a mí me encanta que eso se hable. No porque te sientas orgulloso de eso, sino porque te tienes que sentir orgulloso hoy que saliste de eso. Yo creo que eso es un ejemplo chévere para que jóvenes que están allá afuera, que seguramente están viendo Molusco TV, porque aquí entrevistamos a Noel, y porque aquí entrevistamos también a Baponi, entrevistamos a todo el mundo. De repente cacharon esta entrevista. Ah, porque aquí está Redimilo, Alex Zulu y Tafonki. ¿Fue bien difícil realmente salir de ese mundo? Mira, una vez me hicieron esa pregunta en Colombia, y me la hizo una persona que trabajaba con un centro de rehabilitación de adictos. Y yo le dije, bueno, en mi caso en particular, si yo digo que fue difícil para mí, yo sería un charlatán. A lo mejor lo difícil fue que Jesús se entregara en esa cruz y derramara toda esa sangre por mí, porque en mi caso yo lo acepté, y yo nunca sentí un bajón, un deseo de volver a las drogas. O sea, yo me convertí, te lo digo literalmente, y ya yo estaba en niveles. O sea, porque ahora estamos en la etapa del drogadímetro, que esta droguita sí, esta droguita no, aquella no es tan mala, no es tan buena, pero todas te llevan a lo mismo. Claro. Entonces, en ese entonces ya yo estaba probando un montón de cosas que a mí hasta los dientes de abajo, yo tengo los dientes de abajo reparados literalmente, porque ya yo estaba a niveles de consumiendo crack, y se me estaban destruyendo. A los 16 años. Jovencito, entonces lo estaba haciendo, y los mismos tipos que tenían más tiempo que yo, me decían, tú te estás metiendo en eso, ya eso es otro level. Pero empecé con la de abajo, con la que supuestamente no hacía nada. Entiendes, llegó un momento. En el pastito, y el pastito, y el pastito. Y yo le dije, como burla, usted tiene razón, pero siga con mi cigarro, y él me miraba con compasión. Me preguntó cuántos años yo tenía, yo le dije, 19, mientras que me reía. Me dijo, oye, nunca te han hablado de Jesús. Y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz. Me dijo, búscalo, entrégale tu vida, que él te ama. Y yo le dije, lo he pensado, pero la calle me llama. Me puso la mano en el hombre y me miró a los ojos. Y lo que me dijo me puso el cuerpo flojo, que yo estaba trabajado y cargado por el pecado, pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado. Salí de ese lugar llorando y mirando al cielo, y el cigarro que yo tenía se me cayó en el suelo. Y mientras más lloraba, más libre me sentía. Al cielo yo clamaba, y desde ese día, ya no más arrebato, no más resaca. Soy redimido y de aquí nadie me saca. Dios es real, Moluco. El real y el cambia. No sé quién para decir que no. Los testimonios están ahí. El hecho de que yo no siga esos caminos no significa que no creas en esos caminos. Claro. Yo creo que, como ahorita estábamos hablando fuera de cámara, pues cada caso es individual, ¿no? Y detrás del tema de las drogas, porque para mí es bien importante que los testimonios de gente joven salgan, porque hay muchos chomacos allá afuera. Gracias. Perdido. Y yo creo que tienen salvación. Claro. Muchos jóvenes aquí en mi país, en PR, en el BD, Colombia. Claro. Una de las cosas, Moluco, y perdona que te interrumpa aquí. No, no me interrumpo. Que quizás nos mantienen a nosotros por encima de lo que puede decirnos. Quizás nos duele porque es el mismo cuerpo que espera que nos apoyen. Pero por encima de todas esas cosas que te pasa a ti también, y nos pasan a todos, yo creo que no hay alguien que no haga nada, que no se ha criticado. Es precisamente testimonios como el de Willy, como el de nosotros, que así como somos nosotros, cuando yo trabajaba aquí en Puerto Rico, y me acuerdo que era relacionado con el Departamento de Salud, yo daba charlas en la escuela, y uno de los términos que ellos usaban para referirse a este hecho de que la gente se identificara contigo, eran educadores pares. Que los mismos chamanguitos te veían así, de la misma edad, la misma vestimenta, y tenías un alcance o un approach mayor a ellos. Porque se identifican contigo y dicen, wow, si este salió de ahí y lo está contando, pues yo puedo hacer lo mismo. En eso me baso para decirte esto, que parte de lo que nos mantiene, que nos ves así con las gorritas, con las tenias, además de que nos gusta la Jordan y todo, es poder alcanzar a esa generación que tiene un estereotipo del Evangelio completamente equivocado, que ellos entiendan que esto es pasajero, pero lo que verdaderamente importa es el corazón. Y alcanzar situaciones como la de Willy, que lo hemos visto en los conciertos, se nos acercan al final y nos dan los testimonios, wow, yo llevaba cinco años en las drogas, no fue hasta que escuché esta canción. O sea, todas esas cosas al final suman para esto. Por encima de lo que podamos lograr, qué bueno, el chorizo que tuvimos y todo lo de los Grammys que hablamos al principio. Claro, esos son los verdaderos premios que nos mueven. Esas son las añadiduras. Pero, por ejemplo, a mí los otros días se me acercó un matrimonio que me asusté y todo en el aeropuerto venían para donde me llorando. Yo tengo una canción que se llama Más que un papel. Y esa fue la canción que me trajeron a mención para que veas el poder que tiene la música, que la gente piensa que no, pero tiene un poder increíble. Cosas como estas siguen pasando todo el tiempo, todos los días, a través de nuestras redes sociales. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué ustedes se mantienen haciendo lo que hacen? Porque estamos tocando corazones. Y pueden haber escuchado 100 canciones que les dijeran algo malo, pero si tuvimos la oportunidad de, aunque sea, tener un espacio para que escucharan la de nosotros y pudiéramos hacer un cambio, ya se sembró la semilla. Eso va a dar fruto en su tiempo. Recientemente, cambiando el tema, recientemente murió una persona bien querida por muchos de nosotros. Yo lo conocí hace poco, escasamente hace dos años, pero le teníamos mucho cariño. Y la gente que trabajaba con él, las adoro, las quiero mucho. Y estamos hablando de Flo Lamuvi. Cuando analizamos la muerte de Flo Lamuvi, esto es una muerte sumamente trágica. Estamos hablando de él, sus hijos y su señora esposa. Y ahí es donde la fe realmente juega, se tambalea. Incluso para un cristiano. Claro, claro. Yo tengo dos preguntas. Si alguna vez le ha ocurrido algo a cada uno que la fe realmente los ha puesto a dudar, de creo o no creo, o sea, donde le preguntan a Dios, ¿en serio esto me está pasando? ¿Por qué? Y en el caso de la muerte de Flo Lamuvi, su esposa y sus hijos, o sea, a veces cuesta creer que así lo quiso Dios. A mí me cuesta muchísimo creerlo. Porque yo me pregunto, o sea, si así lo quiso Dios, y es con mucho respeto que lo estoy diciendo. Claro. Y con mucha incredulidad, mucha duda, porque no, no, no sé. Sí, con mucho temor. Sí, mucho, mucho temor. Pero cuando digo temor, me refiero a temor del respeto, sí. Así lo quiso Dios. O sea, Dios quiso el sufrimiento de sus hermanos, de su mamá, de sus amigos, de una industria, de todo. Y siempre hago esta pregunta a personas que le dedican su vida a Dios y quisiera saber su respuesta. Sí, todos nos cuestionamos. Eso es una pregunta, parte de las cositas que muchos de nosotros tenemos que hacerle a Dios cuando lo tengamos frente a frente. Yo, como cristiano, no te voy a decir que no he pasado situaciones difíciles. Las tengo. En mi humanidad, pues yo no quisiera que mi papá tuviera Alzheimer, pero ¿qué puedo hacer? Yo creo que tocaste la tecla ahorita y me pusiste sentimental. Es uno de los temas que más me conmueve y ellos saben que ese tema yo no lo canto en vivo. Me he cuestionado, no le cuestiono a Dios. Sí he preguntado por qué. En el momento entiendo que es quizás un para qué, pero yo digo, Dios, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? O sea, dentro de mi humanidad, si yo te sirvo y llevo tantos años haciendo esto. Sencillamente, hay un versículo que me fortalece, que dice que bendeciría a Jehová en todo tiempo. Y todo tiempo para mí significa en las buenas y en las no tan buenas. Hay una voluntad también humana. Yo no puedo ocultar a Dios de todas las cosas. Entonces, sí es bien complicado ese panorama. Yo vi la noticia. Aprovecho para mandar condolencias a toda la familia y a todo el género que sé que les tocó fuerte. Yo no pondría el asunto de meter a Dios en esto. Vuelvo y repito. Por ejemplo, venía hablando con esto hace como una semana con un pana de aquí que también hace podcast y le decía ¿por qué tendemos a meter a Dios, por ejemplo, si vamos por la carretera y si nos explota una goma? Simplemente pues fueron situaciones de la vida cotidiana que nos pasa. Recuerden que la Biblia dice que estamos en este mundo aunque no somos de este mundo. Entonces, sí, no te lo voy a negar. En mi humanidad lo he preguntado por específico en ese caso de mi padre. Si me pregunta si hubiese una manera de que no lo tuviera, señor, quitar el Alzheimer. pero yo no puedo ser fiel a Dios solamente en lo bueno. A mí me pasó el año pasado una situación. Mi hija perdió su bebé. Lo tuvo en los brazos por una hora y se le murió en los brazos. ¿Entiendes? Sí. Pasan. Mira, digo, señor, entonces yo creo lo que pasa y yo he aprendido que yo creo en un Dios todopoderoso que puede hacer todo. Pero también sé que ese Dios todopoderoso también es soberano. Y yo creo en las dos cosas. Exacto. Si es todopoderoso sé que él puede hacer un milagro pero a la misma vez tengo que aceptar su soberanía que la decisión él sabe es como que aquí hay un rompecabezas que él lo está viendo todas las piezas y que él sabe que tiene que mover esta para poder poner esta acá. Yo no lo estoy viendo porque yo solamente estoy viendo mi parte pero él desde arriba ve todo y él sabe todo lo que tiene que pasar para que las cosas sean como tienen que ser. No lo entiendo pero tengo que aceptar su soberanía. Antes de que se nos pase con el asunto de Flow La Movie hay una canción de Caña West que dice que la gente te recuerda prácticamente cuando tú no lo haces como Dios pero cuando lo haces como Dios no te lo recuerda ni lo toma en cuenta. En estos tiempos pospandemia la gente solamente está hablando dónde estuvo Dios por qué pasó esto pero la gente olvidó dónde Dios siempre estuvo. Por ejemplo tristemente pasa esta tragedia con Flow y su familia que le enviamos fortaleza a las abuelitas y a los hermanos a todos los que queden ahí pero en ese mismo avión se iba a Pina. Si nos vamos a poner dónde estaba Dios y dónde no estuvo sería bueno que la gente vea a Pina contando su testimonio su parte y tú dirás Redimido tuvo que caerse con Flow para que te haga con Pina no lo que pasa es que en este mundo mientras estemos en este mundo la misma Biblia dice en el mundo tendremos aflicciones Moluco cuando tú te montaste en el carro para venir para acá tú estabas propenso a algo pero llegaste ahí Dios estuvo ahora mismo tú estás aquí haciendo este podcast y tú lo sabes te dio una mujer maravillosa con la que tú sabes que tus hijos están bien ahora mismo Dios estuvo en el momento que elegiste a esa mujer de una manera u otra supiste elegir esa es una cosa que nunca debemos olvidar que Dios hace milagros todos los días en nuestras vidas en decisiones que tomamos es muy triste eso que sucedió sea una negligencia o supuestamente o no lo sea mientras estemos en este mundo y yo creo que eso que hablaba ahorita con parte de tu producción aquí fuera de cámara yo quisiera que los artistas del género le envío un mensaje a todos ellos si lo quieren aceptar que tomen un recap ahora en su mente y que entiendan lo siguiente yo recuerdo cuando se pegó duro el reggaetón y que Wisin y Yandel y Don Omar y todo este tipo viajaban en vuelos comerciales había una estrategia nueva una estrategia en ese tiempo para que la gente no esté encima de ello y era que se subían de último al avión se guardaban por ahí y se subían de último al avión si tú estudias las estadísticas la mayoría de los penosos accidentes con figuras famosas artistas deportistas son en vuelos privados y si usted va a tomar ese estilo de vida sea exigente en el avión que usted se va a subir y con la compañía que lo va a hacer o si usted lo hace solamente por la película famosa de la botella de champaña subiendo la escalera del avión usted tiene que bregar con eso y saber que tu vida es más valiosa que tu propia carrera yo que viajo siempre con mi niña desde que tiene dos meses viaja conmigo al mundo entero está ahí en el hotel y yo una vez me subí a una avionetita con ella que sonaba como una hoja de lata por una emergencia de no perder otro vuelo compré un vuelo rápido para que mi banda no perdieran porque tenían compromiso con sus familiares en fiesta afectiva y para llegar a tiempo porque iban a perder un avión y después que yo me bajé de esa avioneta yo dije que yo acabo de hacer y bajé bien pero Dios estuvo ahí y yo no puedo olvidar que Él estuvo ahí y si otro día me pasa otra cosa no puedo olvidar de cuando Él estuvo hay que entender que en este mundo nosotros nuestras decisiones nos llevan a lugares buenos como a lugares malos pero no podemos olvidar cuando Dios está y solamente preguntar que por qué no estuvo ahí y por qué Él permitió eso no siempre es que Dios lo permite no será que muchas veces se le quiere delegar demasiado a Dios no será que muchas veces también se le cuestiona demasiado a Dios cuando realmente nos toca a nosotros claro a veces pienso que se le exige demasiado a Dios cuando realmente seguramente eso no le tocaba a Él claro pienso yo hay decisiones es lo que dice Redimido está diciendo algo bien cierto es que hay decisiones que nosotros tomamos que Dios dice está bien si tú te vas a meter por ahí muchachones cuídense con los asuntos de los aviones privados averiguan la compañía y pónganse exigentes con eso tú sabes que yo venía precisamente ahora que lo dices que es bueno que lo traes a mención yo venía con Nio hace como dos semanas en el avión al lado y él mismo me decía no es que a mí no me gustan esos aviones yo prefiero viajar aquí estoy con el grupo me siento más seguro Jared Leto y un montón de gente famosísima se montan en sus vuelos comerciales de esos que tienen seis computadoras volvemos a lo mismo no hay nada garantizado claro pero las estadísticas no fallan ha pasado en Kobe convenció al Kobe Bryant sí Kobe Bryant la desgracia de Kobe Bryant Kobe Bryant convenció al piloto el piloto de la neblina que había entonces ¿a qué vamos? Dios estuvo en un momento que le entregó a esa niña a esa mujer y la vio yo le doy gracias a Dios que la última semana por lo que se dice en la foto y la Flo estaba disfrutando mucho con su familia y yo sé que eso no va a reparar la pérdida de su vida y de sus familiares pero también hay que recordar la cosa linda de cada persona y a cuidarse mi gente recientemente recientemente tuve una conversación no el alfa hizo un escrito y nosotros tuvimos una conversación en radio y quiero traer la colación a ver cuál es su opinión en cuanto a respeto y obviamente lo traigo con mucho respeto al alfa y ustedes también donde él básicamente en resumen él le está dando las gracias a Dios por todo fue creo que el día que se casó y él dijo que le iba a meter cuatro años más y en cuatro años pues le iba a dedicar su vida a Dios gente yo que no conozco mucho a mí me estuvo como medio raro y empecé a preguntar pregunté a Lee y a Lee obviamente mi compañero de radio y que muchas veces lo ven por aquí en YouTube porque subimos los segmentos por aquí a mi canal este pues básicamente dijo pero espérate es que no puedes decir cuándo es que tú te vas a convertir eso lo dice él yo empecé a preguntar porque a mí me estuvo raro me imagino ustedes leyeron el escrito cuál es su parecer al respecto de que una persona X o Y en este caso es el alfa dice que en cuatro años se va a convertir y le va a dedicar su vida a Dios no me estoy riendo de él porque no sé no leí el escrito sé lo que pasó pero no lo leí yo lo escuché yo no lo leí pero es que eso es una cuestión de una decisión si yo lo pongo de esta forma si tú tienes sed tú tomas agua si tú tienes hambre vas a comer si tú sabes que tienes un vacío y sabes cuál es la respuesta que estás esperando uno no puede disponer del día de mañana como si uno tuviera el calendario tú sabes nosotros ¿cómo se llama? nos organizamos pero la última palabra la tiene Dios a la larga él es quien orquestra nuestros pasos entonces pero él se refería o sea no se refería que tenía un contrato que tenía que cumplir bueno podemos especular que lo hacen cuatro años porque tiene un contrato cuatro años pero él es dueño de su carrera o sea él no tiene ninguna disquera por medio mira el Alfa no es el único artista que ha dicho o ha dejado promesas entre líneas prometer cuando pase tal tiempo o señor si me das sed de hecho yo escuché una canción de Anuel es un nuevo álbum donde él entre líneas le dice Dios una meta más y ya exacto una meta más y ya y haga conmigo lo que tú quieras yo no sé si lo que tú quieras hacer con mi vida toma el timón tú los artistas pasan por momentos emocionales y no quiero decir que lo del Alfa fue una emoción su esposa una mujer que recibe consejerías si no estoy mal informado de una pastora muy amada aquí en Puerto Rico y en República Dominicana Yesenia Ten y de una manera u otra cuando tú estás en persona yo sé que tú has estado en persona con el Alfa cuando y entrevistaste hiciste una una referencia entre Manuel y el Alfa la diferencia el que conoce a Manuel se da cuenta que el Alfa es un personaje fuerte si muy distinto a Manuel Herrera completamente y no estoy haciendo una apología del Alfa estoy diciendo de la realidad porque estuve con él un momentito y me di cuenta que fuera del piquete lo caro y el cadeneo y el piquete y el animal the best hay un ser humano con un corazón impresionante en el buen sentido de la palabra y lo que quiero decir es que a lo mejor él se encuentra en un momento de su vida algo pasó que lo llevó a ese y él dice a lo mejor cuatro años porque como muchos de ellos dicen ahora que tú mismo profetices o digas es cierto lo que dice Lee Warrington eso no es algo que tú tienes ahí como en mi agenda para el año que viene vamos por una casa y el año que viene ah mira y aquí yo creo que para el 31 de diciembre yo ahí tomo esa decisión eso no es así pero si él lo dijo es porque Dios está bregando y eso puede pasar antes o después Beyoncé una vez prometió que a los 25 años se iba a retirar y iba a buscarle Dios y esa entrevista está ahí pero ella cumplió los 25 años y estaba en su pic al tiempo también le pasó el tiempo cuando estuvo en la cárcel hizo mucha promesa Mariuso también ha dejado entre líneas que lo va a hacer porque sabe que en República Dominicana y aquí exactamente en Puerto Rico la isla del Cordero el evangelio está es algo que ha marcado tanto la vida de la persona que los artistas cada vez que llega a ese momento gracias a Dios a diferencia de otros países ellos siempre ven esa posibilidad de entregarle su corazón a Cristo entonces en cuanto al alfa yo no creo que uno pueda organizarlo de esa manera pero si lo dijo es porque un oficial de suelo tiene hambre a lo mejor también es que puede ser yo creo que muchos de los artistas piensan que tendrían que cambiar toda su vida por completo porque es lo que le han dicho y entonces ellos piensan que incluso hacen el amor aburrido exacto y que es con ropa que se hace el amor que no se convierte que no puedes relajar y que no puedes ir los días de playa y que piensan que todo es aburrido y le tienen miedo a eso pero es que pero también es porque hay muchas personas que han hecho creer eso claro en el evangelio en el evangelio que le han vendido y que han salido de la música y yo creo que todo es poco a poco tú vas a ir cambiando no ponga esa cara no ponga esa cara es que me acabo de acordar de una canción que escuché los otros días de un jingle en República Dominicana en tu país escucharon escucharon la canción es que me estuvo conmigo no sé si me vas a reír hay una canción que la hace vamos a ponerla mira esto yo no sabía que el evangelio era tan bueno y yo lo probé y aquí me quedé y yo lo probé y aquí me quedé y es más bueno que huele es más bueno que espuma es más bueno que traca es más bueno y es más bueno que huele es más bueno que espuma es más bueno que traca es más bueno tan bueno yo no sabía eso eso es como yo no sé cómo opinar yo y una creatividad increíble claro pero tú vives aquí a plenitud y te das cuenta que que en realidad el señor no vino a quitarte nada vino a protegerte de todo y a sumar cosas en tu vida y la vida mano pasa mucho también con la con la con los teneres cuando a mí me preguntan una vez un oficial de inmigración me frena antes de que yo fuera ciudadano me para en miami empieza a hacer me pregunta 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 y me dice y cuando tú traes efectivo y cuando tuve la pregunta típica después y cuando tú haces al año y yo le digo tanto que debe ser que cristiano como que cristiano como que el cristiano no puede hacer no puede tener no puede prosperar no puede tener una adquisición de algo bueno cuando cuando en realidad una persona que que se supone que tenga una vida de acuerdo a la biblia que está gastando de otros gastos y da doble vida por aquí en la vida por ella esta cuestión se supone que le vaya honestamente vamos a ser se supone que si es disciplinado aunque toda la gente que son disciplinados sirvan a no decir van al señor le puede ir bien claramente claro pero si una persona cristiana supone que la vaya bien en todo el sentido de la palabra claro es complicado es que cambiar tu forma de vestir te hubiese entregado la ropa de él es lo que quería cambiar tu vida por eso que no estoy guardando aquí para que diga tengo aquí tranquilo y manejando sí sí me gusta a mí me gusta su música a mí me encanta el hecho de que ustedes tres se hayan unido ustedes tienen su carrera como solista pero también están unidos no hacer haciendo conciertos en puerto rico y en el mundo cómo se dio la dinámica de ustedes tres juntarse o sea como en medio de la pandemia esta primera vista fueron a celebrar mi cumpleaños a mí a mí yo cumplía después se supone que el de los dos pero está bien un deseo de juntarnos uno se junta con las esposas pues ya se conocían anteriormente sí ya él y yo hicimos un álbum juntos hemos colaborado tenemos años colaborando este me ha producido hemos grabado juntos son muchas familias consiguen las dos hermanas que compartimos la y en medio de la pandemia sacamos una fecha como para juntarnos las tres familias con las esposas y los hijos en una cabaña en georgia gracias que fueron los fueron a hacerlo entonces yo me sentía medio mal y era mi cumpleaños pero está medio agolpeado físicamente como yo pensaba que me había dado el golpe en esos días y no me le quería pegar a ninguno y yo metido en la cama y allí vacilando cuando villar riendo según las doñas también jugamos billar por si acaso muy bien entonces la cuestión es que después me recuperé y salí porque yo mi gente pero estamos aquí estamos aquí vamos a estar cuántos días vamos a estar ahí como seis exacto que no sabemos y que no sabemos cuánto iba a durar la pandemia y tú andas con la computadora y tú produces pero que conste que no íbamos a hacer música no íbamos a hacer eso y eso fue lo cual lo que no íbamos a hablar de música pero yo siempre me llevo a mi computadora y él se sacó a la computadora y empezó a poner unas pintitas ahí y yo a barón y esa pista no yo haciendo y jugando ahí y yo barón por qué vista que hagamos un álbum entre los tres nació de una tiradita de puya y ahí está el álbum duro nos metimos hicimos hicimos un disco ahí como las canciones como en total como cuánto 14 fueron dos semanas exactamente 14 días hicimos el disco entero cuando se arrepende y no sabes cuando hay química se nota y sale un disco en 12 días claro si no hay química todas estuvieran cuadrando yo creo que también es lo que te dije que nos pusimos de acuerdo en algo no estábamos de acuerdo en todo pero si nos pusimos de acuerdo en algo y por eso y por eso funcionó y después a los detallitos sube aquí o esta pista no me gusta pero eso pero si ya era después que nos habíamos puesto tú lo oye hablando pero cada vez que hacían la entrevista yo decía por ejemplo fue un que yo no estamos de acuerdo en todo y ya era tanto que yo lo decía que el tipo de simpleza de de a veces de la manera de proyectar nuestras canciones a que nos hacia que nos dirigimos y con los años y manteniendo el perfil de cada quien es solo una persona que para mí con todo respeto todos los artistas de puerto rico incluyendo a mi maestro funk aquí para mí es el artista más versátil que ha dado este país sin duda yo sé que puerto rico tiene un don amar puerto rico pero este tipo hace de todo en la música urbana entonces a yo en mi caso tengo una manera de decir cosas en mis canciones que yo sé que las he dicho que ellos piensan que yo lo hubiesen dicho de otra manera es que a veces tú suena que estás diciendo lo de mal humor exactamente pero oye y yo te voy a decir algo pero antes era peor pero antes era peor cuando nosotros hicimos el disco junto la primera vez yo le dije willy pero es que tú puedes decir eso pero vamos a decirlo de esta manera con amor pero no 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 es más yo decía sabes dilo así voy a cambiar la pista que no sea tan oscura para que no y le ponían los mayores y hasta y hasta varía del tono que le pone a la pista la canción la agresividad era diferente además el intro de la gente pensaba hablando pero sí yo creo que también tiene que ver con eso que hemos aprendido a encontrar y respetar este hombre haciendo ideas de vídeos y la calidad con que él trabaja sus vídeos y yo decía yo no me voy a meter ni voy a opinar a él porque ahí eso es lo de él claro y ellos fueron conmigo a pues porque tú encárgate de la música y de la mezcla y toda la cuestión es la mayoría de los hook al sur lo que es la melodía les salen así como salir caminando y cada quien respetando a cada quien en su área por eso fue que fluyó el asunto así porque también mencionaste una barra de anuel escuchaste el disco de 9 esa canción esa canción no es que usted no escucha música yo sí yo ya y lo estoy haciendo ahora más que antes antes yo era cerrado a no hacerlo ahora lo estoy haciendo porque yo estoy a mí me antes tenía un problema yo decía que no me importa lo que el mundo piense pero ahora ahora el revés yo no me afecta lo que el mundo piense de mí pero si me importa cómo están pensando los jóvenes muchas de las canciones de nosotros en indirectamente son respuestas a las canciones que escuchamos allá afuera o no necesariamente tiradera no estoy hablando de tiradera pero dando alternativas o respuestas a veces yo escucho a alguien que dice que se siente vacío y dice pues mira este claro está escuchar algo como este acabo de hacer una canción con un muchacho que no veo si todo el nombre aquí pero es pensando específicamente en un cantante porque lo he escuchado varias veces en entrevistas diciendo cosas y hice la canción pensando en él de los cantantes que siempre dice que se siente vacío se llama no lo lea lo ha dicho varias veces en varias entrevistas no es no es él pero pero sí pero en varias entrevistas lo ha dicho a farruco también lo ha comentado el balzador a veces y eso es el denominador común de estos artistas incluso una vez Bad Bunny se desapareció de la faz de la tierra cuando empezó a ser bien 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 famoso se desapareció increíblemente y nadie sabía dónde estaba él y salió ahora con la canción estamos bien pero todo el mundo sabía que realmente la fama le estaba afectando obviamente él pudo trabajar con eso y ya es otra cosa pero pero sí o sea sentirse así es algo que hasta nosotros mismos por eso es que hay que estar nosotros somos como una fuente que está supliéndole a otras personas y si y si tú no te llenas tú entonces tú terminas dando del agua que está en tu vaso tú tienes que tener tu vaso constantemente rebosando para poder dar a otros entiende y la única manera en el caso de nosotros es que Dios que es la fuente de todo nos llena a nosotros y cuando estamos llenos nosotros le damos a los demás pero si nosotros vaciamos y nos desconectamos de Dios para empezar a darle le estamos dando a la gente a la gente lo que se supone que es para nosotros ojo estoy diciendo que estoy escuchando más no estoy mandando a nadie a escuchar estoy diciendo que yo estoy escuchando lo que los jóvenes están oyendo la música más trending no solamente en español otra vez en inglés que yo escuchaba mucho rap en inglés antes y estoy escuchando no para cachar estilo ni formato aunque siempre hay que estar al día claro yo le doy gracias al señor que nos ha permitido mantener unos estilos que lo vamos cambiando y poniéndonos al día sin copiarle a nadie porque aquí en el señor gracias a Dios que hay una fuente que nunca se acaba pero estoy escuchando lo que los jóvenes están pensando si hay una una retórica repetitiva de esto de esto y lo otro pero lo que los jóvenes están hoy en día es el lenguaje pero les preocupa o sea cuando tú escuchas las letras de hoy cuando tú escuchas canciones como Pepa cuando tú escuchas canciones como lo que está pasando o sea usted sabe la que hay o sea me preocupa y puedo separar al individuo porque yo oigo a Pepa y no pierdo la esperanza porque sé el corazón de Farruko y es bien curioso porque por ejemplo Farruko había hecho una canción que duro está eso que duro está eso escucho Pepa claro pero no me preocupo pero sé separar al individuo pero sé separar porque es el corazón de Farruko que es el problema de esta generación no saben separar al artista del discurso del artista o de la canción que pegó al artista yo sé que de la abundancia del corazón habla la boca pero estamos hablando de canciones que se juntan personas no es que Farruko tiene un movimiento que se llama el movimiento Pepas y Pepa y donde quiera Pepa y Poloche con Pepa sabemos de la obra que Dios está haciendo en ese corazón y que la va a terminar yo sé que se separaron una cosa de otra me consta algo que tú lo has dicho varias veces porque te veo muchas veces él hizo una canción me consumes y consumes a malusco exacto posiblemente va a dedicar pero por ejemplo él hizo una canción con Onel Díaz quizás un mes antes de que saliera Pepa y tú lo has dicho y la gente no le hizo caso él mismo la subió el mismo Farruko subió yo hice esta canción te enejo y no le hicieron caso pero y ha sido el artista más abierto a trabajar con los cristianos lo que pasa es que hay que ver que es lo que a veces le llamamos hacerle caso ¿me entiendes? porque si te estás dejando llevar solamente por los números ok si es verdad yo no me siento que a la música a mí no le hacen caso yo no tengo los mismos números de Anuel ni los de Bad Bunny pero yo siento que lo que yo estoy haciendo a la vida que tenía que llegarle le está llegando y yo me siento súper agradecido con Dios de la oportunidad que me da hacer lo que hago ¿entiendes? brutal porque no tiene que ver con la cantidad del número de views que tienen eso a veces por eso te decía muchos de ellos piensan tengo que dejar todo esto dientro tengo que cambiar la ropa más encima tengo que cambiar la música y bajar los números y esa es la parte y los acicales y los acicales no no ustedes están acicalados tienen cosas que están un poco pelú y yo estoy despeinado yo estoy despeinado te recuerdo por ahí te recortadito si tienes si siempre yo siempre me he preguntado y no sé si están de acuerdo conmigo aunque yo creo que Coscullola lo dijo un tema que hizo con con el Fader hace tiempito ellos estarán 100% al tanto de que lo que cantan tiene un impacto sobre la sociedad de cierta manera no sé yo solo te dije escuchar Arcángel admitiendo la primera vez que lo que veo no todos ellos lo 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 quieren porque uno no quiere esa responsabilidad y dice no no esa decisión de los papás que dejan que escuchan no mano es que yo no puedo controlar lo que mis hijos escuchan todo el tiempo Arcángel estás hablando de la entrevista que estuvo su futura la pueden buscar la entrevista que le hizo Benny Benny que estaba con Vico con Vico C y Arcángel Vico C próximamente con el Moluco porque vamos a ver si se nota esa eso se tiene un trabajo de tiempo pero si a mí esa entrevista a mí me gustó mucho este abrazo a Benny este pero fue una entrevista bien complicada porque Vico C básicamente los confrontó los confrontó los confrontó dijo su opinión claro su opinión y fue bien complicado para Arca y para Benny porque Benny es escritor una bestia escribiendo en el lápiz entonces obviamente sabemos lo que escriben y a mí me gusta lo que escriben pero es que al final uno sabe es que uno es que uno sabe que lo que uno dice influye por más que diga que no uno lo sabe porque es que es que en caso en caso tuyo que tú eres que es lo que dicen tu eres influencer que quiere decir eso que influyes que influyes entiendes o sea no nos podemos librar de la responsabilidad si yo sé que yo soy un influencer yo tengo que tener conciencia de lo que estoy diciendo no puedo estar ah yo no quiero ser un ejemplo para la gente o sea que lo que tú estás viendo es que los cantantes y los influencers que hacen contenido fuerte se están recostando de de la excusa de ah yo hago lo que hago que los papás se encarguen lamentablemente es así y es la realidad hoy día nuestros hijos pasan más tiempo con la gente de afuera incluso no solamente cuando van a la escuela nosotros cuando éramos niños claro pasamos más tiempo con los panas de nosotros que con nuestros mismos papás y no solamente ahora porque van a la escuela ocho horas al día es que cuando llegan de la escuela todavía están siendo influenciados por la gente en las redes sociales que me disculpen los jóvenes que me disculpen los jóvenes de esta generación por la generación la mía de un par de años atrás de jugar afuera de la calle era más cool era más cool era más cool porque tú podías estar tarde de la noche en la calle frente a tu casa jugando dominó claro yo estoy 100% de acuerdo con eso pero oye a qué me refiero a qué cool sin miedo a que viniera otro tipo a buscar a este tipo que está aquí y dispararle como si nada y se fuera un boxeador que estaba ahí afuera esas cosas no se veían antes no 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 de qué hablo o sea yo estoy hablando de la influencia de la cuestión y yo hice como si fuera un ¿cómo se llama? un paréntesis un paréntesis para decir que en ese sentido de compartir en la calle con los amigos en ese sentido de compartir para mí la generación de antes era más cool por buen video como tú dices mi opinión si pero es que no teníamos este aparato entiendes si hubiéramos tenido también tuviéramos nosotros medio whatsapp medio instagram o sea que no lo juzgo cuando yo menciono eso cuando yo menciono es el hecho de que si están siendo influenciados por cosas exteriores a los papás entiende no hay break o sea tú puedes ser el papá más estricto de la vida con la no disciplina no hay break es lo que te estoy diciendo 24 7 no puedes estar con tu hijo tú vas al nene tu hijo para la escuela o lo dejaste dos horas con pana tu hijo tú no sabes todo lo que le escuchas por más que yo sé que tú te preocupas dice que habla malo cuando yo no estoy dice todo lo que hace de hecho vi el podcast que él tenía que tú le habías dicho que no que no hablara malo y ese día se le zafó eso fue en la emisión de radio eso está viral por ahí en tiktok en youtube se fue para la emisión como papá te entendí totalmente no pero pero volvemos pero por más que se lo dijiste sí pero la realidad me golpeé en la cara porque yo soy ese comentario yo le he tirado 1500 veces en mi programa de radio entonces ahora como yo le digo a mi hijo que eso está mal claro yo mismo yo lo influencía él porque él me ha escuchado a mí a decir comentarios como ese más esos son los comentarios que constantemente lee a través de las redes sociales cuando tú admiras a otro cantante que le dicen que el ambón y los términos que él utilizó que no los quiero decir aquí así que pero es eso o sea para mí fue un momento bien difícil bien complicado ver a mi hijo ejecutando te puso ahí como que una perspectiva una realidad difícil y lo influencié pero pero no solamente está siendo influenciado por ti es por mucha gente y yo creo que todos tenemos que tener esa conciencia de que mira lo que hacemos sí que influye sí que influye yo no te estoy diciendo que yo le estoy diciendo literalmente que tiene que ir a hacer esto tiene que hacer lo otro pero por eso es que yo digo y ellos son yo me considero más productor yo considero que es mucho más difícil hacer música como la que hacemos nosotros como la música que tú no tienes que pensar lo que tienes que decir porque no tienes consecuencias o sea para nosotros escribir una canción es un reto es un reto porque nosotros estamos cuidando cada detalle de lo que estamos diciendo porque sabemos la influencia que va a tener si fuera si a mí no me importara yo digo lo que sea y eso es lo que tú ves en las canciones las canciones de la gente ellos dicen lo que sea por eso es que se hace música porque tú no tienes que pensar mucho es un reto en sentido de creatividad claro teológicamente hablando no podemos decir también porque tenemos también la supervisión del lado cristocéntrico que es sí pero eso que tú dijiste no es como exactamente la Biblia lo dice tenemos que asegurarnos que lo que estamos diciendo está respaldado y también que le llame la atención al chamaquito mencionarle cositas que sean de su estilo de vida cotidiano oye no estoy diciendo no estoy diciendo que nosotros somos mejores que el radio pero lo que estoy diciendo que no es fácil la verdad es la verdad lo que se me hace más difícil a mí es que puedo decir que sea relevante que le cambie la vida a estos jóvenes sin caer tampoco en la chapucería de decir dos o tres cositas por tecate si ustedes no pueden coger mañana coger un beat de dembow y la Biblia y la Biblia y la Biblia no eso no es así eso no es así de fácil o sea es que tiene que la intención de nosotros es que la música trascienda exacto y que no solamente se convierte en una cosa de que los divierta por un momento sino que el día que ellos necesiten buscar en su disco duro algo que que llene su vida que lo encuentren ahí en eso que han escuchado y lo pongan en práctica ¿cómo? y que lo pongan en práctica que a la larga eso es lo que buscamos con la música o sea de la manera en que los mismos mensajes no cristianos influyen en la calle y los chamaquitos adoptan esos estilos de vida como si el cantante se lo estuviera viviendo porque esa es otra cosa de esa misma manera nosotros lo queremos hacer a través de la música y también impactarlo con el estilo de vida que se supone que adopten o sea que podemos decir que un cantante también es un influencer sin duda definitivo sin duda sí definitivamente y yo a veces hablo de la diferencia entre ser influencer y ser influencia porque el influencer es alguien que por ejemplo yo me paro aquí con el molusco y saco una marca una marca de pan mi gente tienen que probar este pan se apagó la cámara y lo escupo y luego la gente me ve en la calle comiéndome otro tipo de pan ahí yo fui solamente fue un influencer pero una influencer es una persona que mantiene una conducta de vida no la vida de ese tipo es así no fue algo que me dio en su canción solamente entonces cualquiera puede ser influencer cualquiera puede mostrar una careta cualquiera puede decir estos son los tenis tienen que ir a ese hotel porque te pagaron algo eso es ser influencer este producto de cabello funciona pero en realidad tú te la estás lavando con otro que está más brutal que ese pero este fue el que te pagó hay una diferencia entre mantener un estilo de vida por años que ser influencia ese es el tipo cuando yo vi la entrevista de Vico con este muchacho me quedé pensando en algo en una cultura que se hizo mucho en el trap que era siempre te quité a la mujer tuya horrible pero a la tuya nadie te la va a quitar entonces en todas las canciones era como un fronting eso de tu jeva me llama todavía se mantiene la mujer tuya cuando me ve pero siempre la de él pero y la tuya exacto entonces no puede ser que siempre sea la del otro entonces esa conducta ha hecho que los chamaquitos se crean esa película y que graban video y la gente y los chamaquitos se pelean creyéndose esa parte de que la mujer de aquel esa es una de las partes que culturalmente se molesten o no se molesten los raperos tienen que entender que esa repetición esa repetición que siempre la jeva del otro porque es la tuya o sea la tuya no está siempre es la del otro como tú sabes y entonces es una pauta como cañona la tuya cuando me ve que sigo cuanto la tuya es el otro y siempre la del otro cuando tú sales a mí que me llama y ella está contigo pero sigue entonces esa cuestión ha hecho mucho daño y ellos de gira por allá y ellos de gira por allá viajando y la esposa en la casa pero la de ellos son fieles y son buenos y la tuya esa es la frase y la tuya exacto y la tuya eso es duro wow increíble yo creo que hemos tenido una conversación bien dura yo creo que cubrimos todas las partes aquí ya hora y quince de podcast llevamos ya en serio si te hablas mucho mano hablamos hablamos yo le quiero dar las gracias a los tres yo quería pensar que no lo iba a lograr este podcast con los tres apenas acaban de llegar a Puerto Rico es el primero que hacemos en nuestra vida junto a los tres es cierto es el primero nunca han hecho una entrevista con los tres primer podcast junto a los tres en vivo primera vez hermano que para bien sea en años que la gente se lo disfrute que lo compartan este dijo una mala palabra nada más y le veía el pip este porque porque no yoito por favor yoito si por favor yoito este ayúdanos ahí por favor así que no noble malo este cubrimos todas las esquinas todas las partes así que mucho éxito a los tres gracias este de cierta manera no los consumo como debería pero los va a consumir un poco más gracias te consumo bastante también ready este y creo que realmente están haciendo un excelente trabajo sigan viajando el mundo sigan llevando la palabra como es gracias y algún día nos encontramos en ese camino eso es gracias en el nombre de Jesús de la que hay Alex Urdo redimido el funky conversación espectacular acá en Molusco TV este es el canal de YouTube que está prendido dale like suscríbete a este canal desde Puerto Rico para el mundo nos vemos ahorita mira sí sí m d mí